Bienvenidos a un nuevo video y al canal, yo soy Zanares y esto es Creative Destrucción Móvil, en el día de hoy gente va a ser un video muy rapidito, muy rapidito, que tenía especial ilusión y los saludos que me habéis pedido los haré en el próximo video, que os subiré un video mañana, subiré uno esta tarde con un gameplay. Esto básicamente es muy rápido, porque este video, la verdad es que lo llevo esperando hacer mucho tiempo, espero que os guste de verdad, porque después de varias semanas de trabajo y a echarle horas hasta las tantas de la mañana, he conseguido acabar, os lo voy a decir, pa 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 pa, mi intro nueva del canal, gente. Llevo muchísimo tiempo trabajando en ella, porque la verdad es que la mía la tenía varias gente, ya me lo habíais dicho por ahí por los comentarios, oye Zana tu intro la tiene más gente y es verdad, yo la he cogido de una página a mi estilo, la he personalizado, pero era de una página pública y ahora yo creo que ya era hora de tener una intro totalmente personalizada para mi canal, ¿vale? ¿Por qué os estaréis preguntando que llevo esta skin? Porque básicamente he hecho la intro con esta skin, con la espadita, con la ropa del CD aniversario, que creo que se la merecía, y con una de mis skins de la AWP favorita, ya sé que hay muchas guapas, pero esta me hizo especial ilusión porque fue la primera que tuve, que es el asesino de dragones, ¿vale? Me encanta esta skin, me encanta esta skin de la AWP, lo siento gente, pero está guapísima, me encanta esta skin. Y lo he dicho gente, sin más preámbulos, por favor apoyar el canal, sobre todo suscribiros y compartirlo, ¿vale? Para seguir creciendo y traer más novedades al canal, más trabajito, ya sabéis que me lo estoy currando mucho, o eso creo yo, para traer nuevo contenido, nuevos sorteos, nuevos torneos, nuevas colaboraciones con gente de PC o de móvil, etc, etc, etc. Creo que estamos trabajando todos en una buena dirección y todo esto es gracias a vuestro apoyo, gente, de verdad que sí, sin vosotros no podría haber llegado aquí. Y vamos a ver hasta dónde llegamos, gente, vamos ya por mil ciento y pico suscriptores, cosa que os agradezco de corazón. Y os voy a pegar otro bailecito, claro que sí, porque es que se lo merece. Y qué deciros, gente, os voy a dejar con la intro, ¿vale? Ya os he dicho que lleva mucho trabajo y os voy a decir más o menos, antes de que paséis a verla, lo que lleva. Y pues lleva un paisaje, ¿vale? Que hemos hecho con el fondo de viñedo detrás, con las montañas lilas del fondo y los molinos de viñedo. Los árboles se mueven con el viento, va todo súper animado, tenemos casitas también del juego de CD. También tenemos ahí lo que es el cielo que también se mueve con nubes, con efecto de aire. Bueno, está guapísimo. También tenemos efectos de sonido cuando camina el personaje, que son del juego, ¿vale? Del césped del juego. Luego también sale de la manita los cuadraditos que es cuando construimos, ¿vale? Y también cuando construye la pared en la intro, también sale, se escucha pues lo que es la construcción del juego, el tipo, cómo se oye en el juego cuando construye ese ruido tan peculiar, ¿vale? Así que gente, por cierto, por cierto, aparte de todo esto de los árboles, del movimiento, que espero que lo valoreis, que le prestéis atención porque la intro solo dura 10 segundos y tenéis que verla varias veces para prestarle atención a todos. Lo dicho, hemos metido viñedo, hemos metido la montaña lila de viñedo, el molino, los árboles, el movimiento, las carreteras. Hemos intentado plasmar, gente, lo que es el juego, ¿vale? Para tener una intro única y personalizada en mí. ¿Y por qué digo en mí? Porque sí, gente, os lo voy a decir un adelanto antes de que la veáis, sale mi cara, gente. O sea, había mucha gente que me decía, ¿por qué no te pones cámara? Para cuando te vamos a ver, ya la gente de mi Discord sabe más o menos cómo soy porque he enviado fotos, he enviado varias fotos y la gente sabe cómo soy. Pero para la otra gente que no lo sabe, pues quería daros también esta sorpresa, gente que a mí me hace especial ilusión y es mi cara. O sea, soy yo el que dispara, soy yo el que corre. Bueno, ese soy yo, gente. Espero que lo valoreis. No soy ni guapo ni atractivo ni nada. Soy como un chaval como todos vosotros. Y poco más, chavales. Espero que os guste porque la verdad es que la intro está muy personalizada y me encanta, me encanta. Así que vosotros, por favor, dejad los comentarios, ¿vale? Dejad los comentarios ahí en el final, en la caja de comentarios porque de verdad que me gustaría saber qué opináis vosotros de la intro. Sin nada más que decir, gente, nos vemos luego. Espero que con otro vídeo os voy a dejar paso a la intro, ¿vale? que va a ser de mi canal y ya haré una a otro también con la misma temática. Pues eso, gente. Compartid el canal, suscribiros, apoyadme y de verdad que tengo mucha curiosidad por saber qué pensáis de esta intro personalizada con mi cara y, bueno, con lo que hemos querido hacer del juego, ¿vale? Un saludito, nos vemos. Os quiero mucho. Os dejo con la intro y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Os dejo con la intro y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!